¡Dale, dale, 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 rojo! ¡Dale, dale, 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 rojo! Un minuto, si piensa el coto, puede ser terrible para Católica. ¡Cierra! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dilín Española! ¡Qué más que tú, Cotto! 41 con 30. La especialidad de la casa, de tiro libre. De pelota detenida. 3 a 1. Y hay penales. Y en el lado contrario, donde siempre se ha casi hablado la mitología de los tiros libres de José Luis Sierra, por fuera, por sobre la barrera, para ilusionar, para llorar, como el hincha que estamos viendo en pantalla. Con esta situación vamos a penales, un tiro libre, limpiecísimo, por sobre la barrera. Un poco lento en el despegue del suelo de Cauterucci. Tapados, o sí, eso es el atenuado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.